Bueno, estos planos son los correspondientes a la ordenanza de 1703, que es la que sancionó el Código Urbano de la Plata hace tres años, y que las asambleas estamos continuamente cuestionando, porque para nosotros es uno de los causantes de los problemas que tenemos en infraestructura, obviamente cuando digo infraestructura también hay infraestructura hidráulica, y que provoca serios problemas disfuncionales en la ciudad. Es decir, tenemos una ciudad en constante crecimiento, con límites en alturas bastantes apreciables, por lo que ustedes pueden apreciar también como habitantes de la ciudad, y no tenemos garantía de que las infraestructuras funcionen. Cuando digo infraestructura son todas, digo es agua, cloaca, desagües hidráulicos, energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera. Y me parece que es una gran contradicción aprobar un código donde nos continuamente somete al caos, a grandes problemas con picos de energía que no se solucionan, y con una baja en calidad de vida que nosotros no teníamos como platense, como veníamos vecinos platense. Bueno, el problema de la inundación del 2 de abril es un problema por ahí grave en los términos de demostrar la poca o baja gestión en todo lo que es infraestructura, tanto en el ámbito municipal como en el estado provincial. Lo que hacen es tratar de resolver con picos mínimos de caudal de agua de lluvia, creo que hasta 50 o 60 milímetros la municipalidad garantiza que puede haber desagües correctos. Pero pasados 60 milímetros de agua el drenaje que se va a dar no es ni el suficiente ni es el correcto, digo. Y esto es lo que nosotros venimos continuamente denunciando, que si no se toma en serio y con obras estructurales no vamos a tener resuelto el problema de inundación. Lamentablemente es así. A seis meses de la inundación todavía hay mucha gente que no se ha podido recuperar. Hay algunos que no contamos con trabajo. ¿Cómo hacemos para recuperarnos teniendo...? Yo en mi caso tengo cinco hijos. ¿Cómo hago para recuperarme si hay ayuda, hay recursos, pero no se distribuye bien? ¿No se ha controlado? Yo, por ejemplo, hasta aquí no he cobrado subsidios porque no me han llamado. Personas que tal vez no se inundó han cobrado. Entonces, seguimos esperando de todos modos, pero si tuviera un trabajo obviamente no pediría ni un subsidio. Querría, me respondría porque tendría la manera. Pero hoy hay mucha gente en este barrio como yo que todas las cosas, vos verás las fotos, siguen así. No tienen un mueble. Es más, ni siquiera tienen expectativas de volver a comprarlas. Las personas que viven más cerca, que están a la vera del arroyo, que apenas llueve un poco y se vuelven a inundar. ¿Cuántas veces más se tienen que volver a inundar para que el gobierno también tome cartas en el asunto con respecto a ellos? Porque ellos no hace falta que sea una lluvia como el 2 de abril que llueva para que se inunden. En ellos, cada vez que llueve mucho, se inundan 50, 80 centímetros en sus casas. Cada vez vuelven a perder todo. Igualmente siguen. Hay otros arroyos también y hay gente que se inundan. Y es muy difícil porque en mi barrio hay muchos chicos, muchos chicos, pero son gente, son humildes. Entonces, la verdad, hasta aquí nosotros no hemos encontrado la manera de salir. Bueno, después de la inundación empezamos a reunirnos y ver desde nuestro lugar de vecinos, a ver qué podíamos hacer para tratar de estar mejor y ver cuáles eran las causas por las cuales nos estábamos inundando. Y una de las cosas que vimos es que el reservorio que está en la zona de 57 y 59, de 131 a 133, ya no cumple su función. Ese reservorio, que era una depresión natural, fue rellenado. Un reservorio es una olla de tierra y esa olla de tierra la rellenaron y arriba pusieron dos canchas de fútbol. Es decir, que es una situación complicada porque la función natural que tenía ese lugar ya no lo cumple. Entonces, el agua, digamos, que viaja sobre la superficie pasa directamente, inunda, en vez de quedar allí contenida, inunda parte de los hornos y entra al casco urbano. Primero expusimos el problema con gente como, por ejemplo, el ingeniero hidráulico de la municipalidad, Quesada. También estuvimos con Bazana, pero lo que nos dimos, le entregamos una carpeta a Scioli cuando tuvimos la reunión con él, diciéndole cuál era el problema y pidiéndole la recuperación total del reservorio. Están haciendo un trabajo, pero están recuperando, ponele, no sé, un 40% y no es suficiente. Ese reservorio tiene que recuperarse totalmente. Y bueno, presentamos carpetas y es una decisión política, sencillamente es una decisión política, de que por este tipo de cosas muere gente. Entonces, nuestra intención es hacerles llegar la inquietud y que recuperen el reservorio porque es una obra que no tiene costo prácticamente. Es sencillamente poner una retroexcavadora que saque tierra y llenar un camión y se lleva a la tierra. Esa es la obra. No tiene costo. Mirá, yo soy fotógrafa, en realidad estudio fotografía. Estoy terminando ya la carrera, pero hago fotos hace mucho tiempo. Yo también me inundé. Y había quedado como media enojada, no estaba sacando fotos de nada, ni es una cosa que hago todo el tiempo. Y bueno, se me ocurrió tratar de buscar alguna cosa o algún mensaje más por ahí positivo de todo esto que es tan horrible y que nos pasó a todos nosotros. Entonces, a partir de lo que me había pasado a mí, que yo no estaba en la ciudad el día de la inundación y todo el tiempo me perseguía la idea de si estaba o no en mi casa la foto de mis abuelos, por un miedo mío de que si no estaba en la foto nunca me iba a acordar la cara de mi abuela. Hay otras fotos, pero bueno, yo pensaba en eso. Y a partir de esto, a ver que otras personas, si yo también me emociono, también les debe haber pasado lo mismo que a mí. Entonces, empecé a preguntar, primero entre vecinos míos y después entre gente que yo conocía, cuál de todas esas cosas que ellos tenían y que tenían que ver con su historia, digamos, con su vida, celebraban haber rescatado el agua. Y bueno, todos ellos, todos los que están ahí, por alguna razón celebran tener hoy el objeto que está con ellos. Entonces, esa es la idea de, por eso se llama el rescate de la serie, y esa es la idea de la fotografía, como tratar de, digamos, de tener un mensaje esperanzador.